¿Qué es el festival artístico? En el recorrido artístico no existía participación de los niños. Los niños estaban en el recorrido artístico, donde estaban las obras de los artistas, y luego los niños se les hacía un tallercito, un espacio que tenían allí para ellos. Pero no era algo como visible de alguna manera. Es que, bueno, vosotros que trabajáis con estas cosas, a ver, ¿qué os parece que hagamos algo con los niños, pero que se quede como parte de la exposición artística? Ah, pues fenomenal. El caso es que, ¿qué hacíamos? Entonces empezamos a darle vueltas, con la buena suerte de que aquí es una zona bastante huerta, hay varias empresas que trabajan o que cultivan sandías, y aquellos estaban muy bien, porque al final todo el pueblo se implica un montón con esto, y entonces conseguimos contactar con una mujer que tenía una distribuidora de fruta, de campos, y le propusieron que nos presentas en cajas de fruta, de las que utilizaban la cooperativa. Nos dijo, estupendo, y nos dijo, ¿cuántas queréis? Y nosotros, hombre, pues no sé, nos daba como corte pedirle, ¿no? Dame mil, no. Nos hubiese dicho que no. Pero enseguida nos dijo, no sé, ¿cuántas queréis? ¿300, 400? Hostia, pues muy bien. Ya con esto hacemos algo. Y se nos ocurrió hacer como un taller, la mañana antes de que se inaugurase las exposiciones, que consistía en trabajar con los niños de la escuela de verano, para que fuesen los constructores de un espacio en la Plaza del Pueblo. Un espacio que ellos construirían como si fuese una obra de verdad, ¿no? Donde se les repartían los roles, donde había unos planos, donde había alguien que representaba al jefe de obra, otros los obreros, el arquitecto, no sé qué. Y nosotros les dimos como una especie de puzzle. ¿Veis aquí un planito? Eso sería una de las caras. Este de aquí. Y cada equipo estaba encargado de hacer una cara, ¿vale? Desde la construcción. Se organizaron equipos, se explicó cómo se procedía en una obra, qué era muy importante la organización, bueno, pues todo como si fuese una obra real, ¿no? Pero en una mañana. Y nada, se pusieron a trabajar. Uniendo las cajas, todo esto se unía con bridas. La brida es un invento maravilloso. La cinta brincana y la brida. Para la gente que ha tenido sus clases. Imprescindible. Entonces, bueno, pues estaba el equipo que hacía la cubierta, el equipo que hacía una fachada, no sé qué. Y al final, cerrando todo esto, pues quedó algo hasta interesante. Ese espacio, no es que sea la foto, pero es que era interesante ese espacio. Era como una especie de umbráculo. Allí dentro de la plaza, muy... Bueno, pues lo sorprendió. El caso es que se quedó bastante tiempo allí. Además, hay una metáfora con esto. Se parece un poco a un búnker por fuera. Pero es que ese año, los Boa Mistura hicieron una intervención en una playa que hay en este municipio, que se llama Strenk, que tienen varios búnkers en la playa. Búnkers de la guerra civil, creo. Y entonces, eran búnkers donde, pues lo típico, era la típica firma del grafitero y, pues, bueno, dibujo, tal. Y entonces, hizo una intervención de todos los búnkers donde escribían frases de un poeta mallorquín y los búnkers quedaban blancos con esas frases. La verdad es que es muy bonita la instalación. Y esto era como un búnker, pero puesto en el espacio de campos y hecho por los niños, de alguna manera. La escala era similar a la del búnker. Bueno, se lo pasaron muy bien. Luego esto se quedó allí mucho tiempo, se utilizaba. El día del mercado no lo utilizaban. Por ejemplo, se ponía una mujer que vendía ropa, lo que estaba en el probador o colpaba en cosas. Los adolescentes se usaban para sus confesiones. Bueno, era como algo divertido, ¿no? Y que cambió el espacio por unos días. Incluso parece que tuvo tanto exilio que no lo querían quitar de allí. Claro, a la que esta mujer no se había prestado las cajas. Las quería, porque cuestan dinero y las utilizan. Y luego, bueno, sí, lo desmontaron y tal. Pero fue como una pena, porque realmente era algo que le gustaba al pueblo. Vale, de aquí, otro pueblo de la isla, que se llama Asapobla y que estos producen patatas, es como el gran productor de patatas de la isla. Exportan a Alemania, a Inglaterra, producen para toda la isla, y es conocido por sus patatas. Bueno, pues ahí tienen otro tipo de cajas. Este es otro proyecto. Estas son las cajas de patatas que utilizan para transportar desde las tierras de cultivo a los centros de distribución, a las naves de distribución que tienen, una tonelada de patatas. El número que veis ahí es la dimensión de la caja. Lo mismo que en el anterior había también unos números, se titulaba así por la dimensión de la caja. Bueno, llegas a Asapobla y te encuentras varias imágenes como esta de arriba, que me parecen súper impactantes. Estos muros de cajas, pues estos son como tres plantas del edificio de cajas de madera. Y era como espectacular. Y entonces, allí nos dijeron, oye, ¿podríais hacer algo? Si nos gustó, lo venimos en campos, a ver si podéis hacer algo con las cajas de patatas que tenemos allí. No las habíamos visto hasta entonces. Y cuando nos enseñaron, fue como, por favor, sí. Y eran unas cajas, bueno, pues cajas de madera que resisten. Estas cajas las usan para lo que las usan, que necesitan, les dan mucho trajín y les duran 15 años, pero en buen estado. Con lo que ahora es un material que así se podría utilizar para construir, ¿no? Y entonces hicimos, esto sí que no intervinieron los niños, porque tuvo que ser muy rápido para un momento muy concreto. Y lo acabamos diseñando nosotros y construirlo los niños, bueno, hubiesen tenido que utilizar un toro mecánico de estos y era, que si íbamos que era peligroso, entonces lo hizo un operario. Entonces, pues nada, hicimos una pequeña exploración de cómo podíamos configurar aquellas cajas de tal manera que sirviese pues para hacer como una pequeña nieva, bueno, nieva, o un elemento que transformase el espacio público por unos días de manera que a ver qué pasaba con aquello, ¿no? El caso es que cuando se construyó, bueno, estos son dos planos, puede parecer caótico, pero realmente no lo es tanto, ¿no? Esta es la imagen que quedó después de la construcción. Claro, los códigos de todo esto, un adulto, o no sé si veis ahí un señor que está diciendo qué código he hecho aquí, pero lo bonito es que nada más, o sea, una vez se terminó de construir esto, ya os digo, fue con unos toros mecánicos que nos ayudaron, nosotros les decimos que teníamos que colgar las cajas, ¿cómo? porque lo estábamos utilizando todas las posiciones que puede tener la caja, las que se puede poner la caja, y combinar entre sí, bueno, generaba una serie de espacios que fue divertido ver como los señores mayores no sabían qué era aquello, pero los niños enseguida lo colonizaron, lo utilizaron para jugar, ¿vale? Y, bueno, pues, se escalaban, se escondían, corrían, se generó como una especie, era como un espacio, dentro había un espacio interior, era un pasillo, las cajas tienen 1.80 por 1.20, entonces había como un pasillo en L que hacía 1.20 pero que estaba perforado por distintos sitios, tenía nichos donde se podían esconder, ¿no? Era bastante interesante. Esto, como elemento de juego, si esto lo llamásemos parque infantil, seguro que tendríamos muchos problemas, ¿no? ¿Por qué? Os lo cuento, porque un colegio de allí del pueblo quiso hacer uno, los dos que yo, se lo comentó a la consellería y dijo, ni hablar, esto aquí no se puede hacer, ¿no? Con lo cual, estamos empezando a plantear estas cosas como arte urbano que no tiene reclamentación, realmente, ¿no? Vale, este es otro, esto es otra vez en campos, que nos han dado otra oportunidad de hacer algo, les gustó lo de las cajas de fruta, entonces, esta vez les hicimos como unas casitas de madera configurables, cuando os hablé de liberar las coacciones es que, por ejemplo, se pueda hacer un espacio flexible de alguna manera. Estas cajitas digamos que tenían una parte rígida de madera, pero se podían mover, se pueden colocar en distintas posiciones y además dentro pues tienen unos ganchos, o sea, por los laterales, digamos, en los vértices, en las aristas de este volumen tienen unos ganchos que permiten que podamos disponer unas gomas elásticas, ¿vale? Con lo cual es configurable el espacio. Podemos poner y quitar las gomas, retirarlas del todo, utilizar las casas vacías, podemos hacer un cerramiento con las gomas o podemos entrecruzarlo metiéndolo dentro y que se puede utilizar de muchas maneras. Nosotros les proponíamos en la actividad a los niños, les proponíamos aquí, veis dos fichas, dos juegos con estas cajas que se nos habían ocurrido un poco, ¿no? Es decir, ahora es como el típico casa del pilla-pilla, ¿no? O no me acuerdo cuál era el otro. Con torsión, que era por colocar los elásticos y poder atravesar la casa sin tocar los elásticos. Por ejemplo, esa se propudía hacer otra. Pero les dábamos la oportunidad de que ellos propusiesen. Que las casas se pudiesen utilizar como ellos quisieran para jugar. Esto se quedó expuesto. Ah, antes os he explicado que estas cosas en campos al final se quedan expuestas como parte de la colección artística del evento, ¿no? Están las partes de los artistas serios, por decirlo así, y luego lo que proponemos nosotros con los niños que también se quedan dentro del recorrido pero además es que es exterior, es de las pocas cosas al exterior que hay. Me parece también muy interesante. Vale, bueno, pues esto es un poco la idea. Esto, la de las cajas de sandía pues se desmontó pero esto se está como las virgenes que utilizaban antes, los pueblos que se iban de casa en casa. Pues esto se va de cole en cole. se va de cole en cole y lo van utilizando ahí pues lo utilizan en una temporada y se lo llevan como material didáctico casi o de juego o lo que sea. Vale, esta es otra muy sencilla, esta se puede hacer muy fácil además. que es un mural colaborativo que hicimos en un pueblo que se va construyendo aquí ya también en un espacio público donde lo primero que se hacía bueno, era este mural entre todos pues pringábamos allí y luego se utilizaban estas cajas pues para dinamizar el espacio de la plaza para transformarlo de alguna manera también. Les dábamos, bueno, les dábamos no, teníamos como unas cartas dábamos a uno de los niños a sacar una carta y entonces todo el grupo tenía que construir eso que les había salido. Lo construían y lo bueno es que luego que lo destruíamos porque teníamos que hacer otra. Y bueno, con esto pasamos una mañana y la verdad es que fue muy curioso para nosotros ver cómo lo utilizaban los niños. Una vez configuraban un espacio cómo se disponían en él, ¿no? Como por ejemplo cuando hacíamos un muro perforado pues se tumbaban poniendo los pies encima. Como cuando hacíamos columnas pues se escondían o van a esconderse. Hoy, perdón. Como cuando se hacía algo más fluido pues corrían alrededor, ¿no? Siguiendo como esa especie de impulso. Bueno, aquí nos salió una que era un recinto como una habitación todos se metieron dentro. Era muy bonito, ¿verdad? Y luego recompusimos el puzzle dejando pues la plaza con un mural donde aparecía el nombre del puzzle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!